Esos son los que me están cazando Ah, adentro ¿Aquí o no? Entro de ataque Agua es suena, ¿siguen ahí? Ah, están, pues Ah, no, salió una salida que es que este tipo optando Salga, salga ¿La batió? Dale, dale, dale Lo voy, lo voy, lo voy Por atrás Ah, aquí está, aquí está Juego de mierda, pana Me mataron Tres años para recargar y tres años para agarrar una placa Lo perdimos por ahora Tienes otra oportunidad, no la desperdicies No sé quién vino atrás, también la recago Ah, pues ¿Qué es esto? ¿En la montaña, cara? Ah, ah La montaña El coño de la madre Esa es el seo criminal que hay ahí El compañero volvió a la batalla Buen trabajo A una entrega de armamento hacia ti Calo, por la espalda Tres de jugo, black y black Me tiró un rampiador, what the fuck? Me tiró un rampiador, what the fuck? Me tiró un rampiador, what the fuck? Au, 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 au Joder, mierda, déjame subir Joder Porquería de juego, cara Me metí otra vez para adentro Por lo menos, lo menos, lo menos, lo menos Está ahí, está ahí, tío Lo veo, lo veo, lo voy Chamo, pero no voy a sonar Uuuuuh Alca, alca, alca Alca, alca Chamo, y los pasos pa' cuándo? Los pasos pa' cuándo? Te pregunto yo Mira, cómo se la escucha en su cámara clarito Y aquí hay nada Ahí, Carlos, hay ahí Ah, cuándo los pasos? ¿Mario? Sí, perfecto De por la torre No dejó su fusil este perro Ahí está mis armas, agarra Escuché, lo escuché clarito No, mira, está ahí aquí adentro Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Oh, está el exe, está el exe, está el exe Ahí, ahí, ese, cuatro, ahí, ese, cuatro, ahí, ese, ahí, ese Nooo, se me ha costo No, lo escucho Ah, ya lo vi Ahí adentro es un negro Es un team de Tatman, es un team de Tatman Es un team de Tatman Muerto Ganado Muerto, lo veo Va, 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 otro, otro por aquí Entra, entra, entra Otro, otro 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 Mucho, baby Muerto Arriba, 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 en el agua El Tony One Saba El Tony One Saba se tiró al agua No, te lo pate Qué arma El Tony One Saba echa al negro No, me maté un guardo ahí El Tony One Saba sigue vivo El Tony One Saba El Tony One Saba pasa por el forro El Tony One Saba 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 No, están los dos arriba Abajo hay otro Ese, 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 ese queda el de arriba Bien Opa, ya Nada más, justo salgitan los dos ahí apuntando ¿Vas a salir o no? El Tony vamos a ver Por el agua Si, por el agua nos viene uno 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 Unos cuantos Mira No, ahora se la... Si Muerto Otro, otro, otro Entro, entro Si, Kalo, subió, subió Por ahí, por ahí Por la rampita Si, lo vi Crackeado Crackeado Bro, bro, ok ¿Qué parte la hice? Ahí te cae la veo Estamos increíbles Ahí está Abatido Buena Me lo cae ese Tony Wasabi Machete Music A ver Tony, tus nalgas Necesito reconocimiento Estos, estos, estos Estos, estos Estos Escuchado, cortado Eso es amarillo Eso es amarillo Arriba, está arriba, está arriba Mira Vamos a comprar una tienda Una tienda ahora Un we Cayo ahí Ahí viene el gas Está aquí la tienda ¿Quién tiene plata? ¿Quién tiene plata? Yo Uy, ostete A ver Ya, compra ahí ¿Qué es atrás, Bruno? Atrás hay uno No está volando Se fue Está volando para allá Para atrás Para acá Míralos Están mechando con otros Lo van a ver Lo van a ver Lo van a ver Lo van a ver Ahí está, por aquí Lo van a ver Lo van a ver Ahí está Ahí está Está batido ¿In wave? Sí, sí Hay que subirnos, amor Y jurar que no nos caguen Mira Chinas Ahí lo veo No van a ver Un tienda de tan mano Sí Ahí está Mira Crackeado Se salvó Tienen que salir Ahí está Ah, un tiro Ese se va a morir Ya sabe Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se bajó uno Se bajó uno Cajas de suministros están hielas. Sugiero equiparse ahora. ¿Llegan ahí? Llegó que saltaron por atarte de atrás. Sí, 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 mira, aquí está. Acá, otro allá. ¡Epa, epa! ¡Arriba de ustedes! ¿En qué parte? ¡Está abajo, tío! ¡Se tiró, obviamente! ¡Se tiró! ¡Batío, batío! ¡Me mató desde arriba! ¡Pues se tiró a Russian! ¡Pues se tiró a Russian! ¡Hay que comprar, hay que comprar! ¡Fantágeno! ¡Ya los pedí ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Tenemos gente aquí al frente. Por aquí, por esos lados. La puta está rotísima. Por aquí, en el frente, por estos lados. Hay más derechito, hay que más derechito. No están... Han rotado. Hay mucho terreno que recorrer. Me bloqueé, me bloqueé. Sí, 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 sí. Izquierda, izquierda. Son esos, son esos que el tipo estaba aquí disparando. Es el gordo. Hay que matarlo, hay que matarlo. Crackeado. Ahí está. Sal, gordo, sal. No, va por debajo de la montaña. Mira acá atrás. Increíble. Está ahí, está ahí el gordo, está ahí. Está pasando. O sea, el gordo me tiene con las manchas. Me apuntan, me apuntan, me apuntan. Arriba. Está volando. Tenemos una aquí arribita, eh. No hay que bajar. De aquí, mira. Uh, papay, esa zona aún más rica. Estaremos todos apagando. Si perdemos los flameos los dos. Ahí está, viva. Si perdemos podemos flamearlo a todos ustedes. Ahí está. El agua se metió justito, la buena suerte tuvo. Ah, ese se muere. Ah, tío, aquí vuelve aquí. ¿Estás escuchando uno por aquí? Me pega, me pega, me pega de lejos. Alizy, vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Se mueren los dos de ahí. Ok, Aliz con ahí. Vente, huelito, vente. Aquí queda uno, queda uno, por aquí. Ahí está, bajo, 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 bajo. El último. Arrematala, rematala, rematala. Nah, no escuché que, acá estás apuntando otro tipo. ¿Qué doble pasión? no matalo no matalo no matalo puedo andar a chica si si todo rave